Hola, te habla Rubén Cedeño desde Sarnath, en India, el lugar donde el señor Gautama dio su primera plática. Esta primera plática es muy importante, es sumamente metafísica. Lo primero que él dice es noble pensar. Esto es pensar positivo, pensar solamente cosas buenas. Después noble palabra, no decir palabras duras, todas palabras elegantes, bellas, hermosas. Y así sigue una cantidad de recomendaciones que son el noble óptuple sendero. ¿Y para qué se sigue el noble óptuple sendero? Por un planteamiento básico que él también hace, que la humanidad sufre, pero que puede dejar de sufrir, si practica el noble óptuple sendero. Esto lo dijo él aquí exactamente, donde está una estupa, estupa no es templo, sino es un monumento para marcar el sitio donde sucedió algo importante, dentro de las enseñanzas del señor Gautama. Y como ustedes pueden ver, este es un lugar hermoso, tranquilo, apacible. Hay cantidad de monjes, cantidad de personas que vienen a orar, vicus y cantidad de gente que vienen con un espíritu verdaderamente de devoción a esta enseñanza. Esto es conocido también como el Parque de las Gacelas o Isipatana. Los quiero mucho, Rubén.